No podemos tener unas cárceles en las que acosadores o delincuentes jueguen al baloncesto en la cancha y mujeres que, por ser mujer, independientemente del delito que hayan cometido, se tengan que quedar sin hacer deporte porque el preso masculino le genera inseguridad. No es de recibo, no es éticamente aceptable. No nos vale que el Gobierno nos cuente las penurias sobre la falta de recursos, etc. Más de 40 años de democracia son más que suficientes para que también la política penitenciaria avance con hechos hacia la igualdad. Una sociedad no solo se mide por su nivel de renta, como sabéis, o por su capacidad industrial o tampoco por la salud democrática de sus instituciones, su sistema judicial, su sistema educativo, su sistema sanitario, aunque también. Sus prisiones y su sistema penitenciario, además de velar escrupulosamente por los derechos humanos, ha de ser un ejemplo social. Una cita atribuida a Albert Camus decía que una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones, y tiene razón. Y la discriminación de toda índole sexual, racial, religiosa e ideológica, además de estar prohibida, creo que vamos avanzando hacia su erradicación, aunque muchas veces tengo mis serias dudas, pero la de género no, todavía no, esa todavía no se ha vencido. Gracias. 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 Gracias.